All to the green tank Eh... ¿Los va a marcar? Si, una marquita, Walter Otra acá no Por la tanga acá no Dale asistencia, Walter, para que marque, no sé si el tendrá O si quieres, lo marco yo Marcalo, marcalo A ver Ahí está Te doy acá, no llaman No tengo, pues No, no, no Confiada, Messi Eh... ¿Tienes para tirar raíces, supongo? Ah... Si, 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 si continúa ya... Tiene listo Una raíz No, no, no 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 Ahí vino el trío Listo, un muerto, ya tenemos el primero maloteado el día Corta, mío ¿Para qué se muere? Muy pet ¿Pocotitos te los pull aquí o...? Como queramos, como queramos Metenle mano, metenle mano, así se puede, facilito Marca, marca y le doy A tu pinta, lo que se vea más seguro Por ejemplo, este viejo que anda corriendo por ahí ¡Que no llego! No se fue para allá, ¿y este aquí? Eso, ese, ese, corta ese Venga, para acá, para acá, para acá No se puede grabar Nada más Qué boludita ¿Ven o qué? Dale, ¿guardaste el foodborne? Sí, sí, está metido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Con menis? Sí, menis, se volvió ¿Cuál es yo? ¿Cuál es yo? ¿Cuál es? Ten ni nomás esas mierdas No, no Voy a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha Voy a hacer la del La de Apro ¿Tengo que no tener charge? No, tengo, man, tengo con 30 charge lo básico Eso ¿Me voy a suicidar algo? ¡Ahhh! Ok, esos fueron, ya vi Tres, tres ampoubles Se respecta No está haciendo la OES que me suicida Ah, no, que te recrea que allkó la luz ¿Y cuando que se fue? Sí, alguien me hace dos Fizer. Y hoy me salí de la guild. ¿Qué estabas haciendo aquí? Estaba barriendo a Troco, amigo. Troco está re bandoteado, amigo. Espero que me hagan ilusión. Pero si ya robó todo lo que quería. Quizás la Drakefan que roleen nomás, amigo. Corta. O el Binding también. Yo lo puedo rolear. ¿Para igual? Sí, si quiere la Drakefan que la... Si quiere la Thunder Freak que la compre, amigo. Corta. ¿Cuántos haré esto? Le animo a Miami Sierra. No, hay muchas. 120 juegos especial. Mantén el Lai no vi. ¿1%? No, no. 120. Vendo a Astrid y me compro una TF, amigo. Agarren el Lai. Abajo. Macy. Agarra, papa. Treguen el Lai. Agarra, papa. Regresa a jugar. Poco al Lai, poco al Lai, poco al Lai. Vale, ya se ma. Depende del Lai. Diga, se ma. Algo. Lo que voy a pegar, pene, no es, pues. Ahí te mandé las plantitas Creo que son de Messi Nada, cómo no las robé entonces Era para hacerle las cosas a Messi Yo no sé cómo te las animan antes que a ti No sé Mira, no, mira, no puedo Así, Messi Ayer no sentaste mis plantas, creo Sí, me parece Sí, ¿no? Porque las tenía creo en mi venta Ahí viene de vuelta Lo puleo, lo puleo Jala, jala, jala No os mováis Mira, el Dubu que le parece que quiere unir a la isla, amigo ¿Pero qué? Yo creo que mejor GM que trojo, amigo Por favor, amigo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene un sumoncito al bicicleta ¿A quién, a quién? Ay... Al maguito del 5 Encima el otro día reclutamos un R-sham No, no, no Sumo, sumo, clic, clic Apenas lo sumané, le tiro a raíz Eso fue el toque, eso fue el toque Tengo la guita No me da el R-sham Yo llego, yo llego ¿A quién le vamos a dar a Calavera? Sí, oye Bueno, adicarme a farmear a ver que me compre Pero como habíamos dicho, hasta lo que hemos matado Sí, sí, hasta lo que hemos matado, ¿no? Como fuerte Voy a comprar cosas de este chino Muy de cagones Me encanta para la curia y alguna cosita más, ¿eh? ¿Te va a comprar la curia? Sí, la estoy pensando, ¿no? No sé si... Era con el string que te mierda, que soy Oye, que salga ahí posible ¿No salieron cosas de AQ, ya? ¿No han salido cosas de AQ? Mira ¡Oh, no! ¡Nunciape! ¡Aquí! ¡No salgo! ¡Pum! ¡Pum! ¡¿Pum! ¡Hurmer, Rango 3! Es tu está en Rango 3 ¡Muy de un Jujuu! ¡Ya lo estoy! Yo tengo una apuesta, me voy a meter una de creator que en elixir Me siento poderoso con mi arma de Akubara ¿Se siente la diferencia o no? No sé, no pego un carajo de ninguna forma ¿No? ¿Y estás? Ah, tengo que ver en los bosses A ver que... Ah, algo que dura, ¿no? Pero si tienen que pegar un poquito más... Igual uso el pummelet en el boss La mejor offcan del juego, amigo Sí, esa no se dio la tífera Onyxia... Uy, la Thunderfutie Son 250 Coins Uy, cómpratela a Doom No, uy Ya, no, va ¿Para que no pueda pegar? No... Eso estoy pensando, que hay... El agro, el agro No... Si me toca estarme fumando para... Esa de Thunderfutie, originalmente, ¿cómo la sacan en el juego? Sí, tienen que caer dos... Con dos bindings ¿Multi-core? ¿Cuánto tiene drop eso? Cuatro por ciento ¿Cuánto tiene drop eso? Cuatro por ciento Cuatro por ciento Eso tiene... Eso tiene harto Esa... La receta de Brute Force No, pero eso no pasa Yo que... La receta esa de la Brute Force Tiene como el cero punto algo por ciento De que caiga también Y me cayó sin querer Mal A Pugawa también le cayó, ¿no? Qué rico Yo creo que de... Toda también Eh... ¿Estamos listos? Hay que buscar un poquito por acá Pero... Sí, amigo, de hecho no explico nada, ¿eh? Me faltan busitos Que trolleaban lindos De hecho... De hecho... Sí, hasta un poco No tengo ni... ¿Hay patita o no hay patita? No hay patita No hay patita o no hay patita No hay patita o no hay patita No hay patita Sí, yo creo que era dinero No hay patita... Es que tieneninta... ARK ¿Tú vendiste cuántas monedas? 20 ¿Cuántas monedas vendiste? 14 Si, 14 por 77 de oro Ahora multiplique Haciendo el cuenta, ¿no? Muy bravo ¿Alguien aquí que sea de Chile haya comprado coins? Sí Como a Luca cada uno te sale el chiste Uhhh, igual sí Sí, no es una locura Pero Podría ser dos Pero ¿Pura tarjeta? ¿Paypal o algo así? Sí, Paypal o crédito, yo ocupo crédito 1.300 1.400 1.400 1.500 1.500 1.500 Hay que mandarse el disco a Hermesi Y que esperamos acarrear algo Tendrías que tener 7.700 de oro aproximadamente Para comprarte la Thunder Voy a 8.000 ¿Cómo la ven? Vendo Affly en 10k de oro Me compro todo de a cubo Con el gratis Sí No puede comprarse eso Es que es para que después ya no caiga nada No creo que no No para el volante Algo No creo que no Es una locura No creo que es la locura No creo que es la locura No creo que no No puedo comprarse No deje Lo siento Arran Lo siento y me cobré en la arena Ah, nice No, me comí una lenda también como un pete, la puta madre Che, si restauraron algo me dicen, eh No, ni siquiera me metí al software Joder, tampoco Pero yo creo que no necesito ganar algo Pero no... La barita Ah, está con el Heller igual La barita Gira Jir Rackle Drape Me crees o rico, dos de oro para Rackling No, me metí fija Cerré tarde Ahora me trae... Bueno, hice 25k de oro, de daño De uno, para De daño, no es todo tan mal Wow, 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 wow Bueno, sigo viendo Roleado Ah, ¿qué es? Role El inmoral El inmoral Uy, Zulmus Fíjate, yo he estado pero de buenas con esos rolls, ¿no? Sí Siempre saco alto y siempre uno que me gana Qué triste Lo pego tal, después me dejan De dos altos Ah, ya están Ya están las armas de... ¿De qué? De acú, vean Está la Ancient Kiraji Reaper Vale La que tiene Doom como Mainhand Vale 17 coins ¿Ganaré? ¿Eso? Está la Sharpener Sharpened Silites Femur El Femur de yo no sé quién está ahí Son solo esas dos armas De una masa Vamos a buscar Hachas de una mano ¿Eso lo reservo a alguien o qué? Creo que no ¿Eso para acá no? ¿No? No Ay, yo, 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 yo lo veo ¿Qué es? ¿Para qué es eso? No Escapita Damn ¿Qué implanteó? Palos ¿Qué? Este palo vale todo eso Pero aquí han puesto cositas ¿Qué tal el staff de Kiraji del Profeta? Tieta Tieta Resistance Frost Push Incremento Armadura Vamos a ver qué hay de led No No Te encargas Ponete la 10 y bulea Eh, sí, po ¿Bulea o no? ¿Bulea o no? ¿Lo maldito? Sí, bulea, bulea ¿Cómo se llama eso? ¿Misceláneos? ¿Hands? ¿Dónde parecen los trinkets? ¿Misceláneos? Sí, no están en las ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, hasta la cajita No No Pero yo soy un pobre mortal No 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 sé cómo sobreviviste eso Me tiré poción Me tiré Me tiré El death coil ¿Este? ¿Este? Pone trampitas tipo En la maestra Me tiré La una poción El death coil Y una piedrita No No ¿Puedo poner el trompo? ¿O no? ¿Tienes la macro? ¿El find death? ¡Oh, no! ¿Cómo eso? Hay una macro Que te permite tirar el find death Y tirar la trompa Aunque esto tenga mal ¡Oh, my, 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 my! La voy a buscar, la voy a buscar, de a poquito nomás. Lo están jugando con buffos. ¿Por qué te lo piensas? Ya no te tiene buffos. El tiempo de nuestra retribución está en el momento. Nuestra opción para iniciar. ¿Está bien? 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 Ahora, por este otro lado, ¿no? Eh, sí, como quieras, da lo mismo. Tal fetiche. Voy a spoilear con la pet, si querés. Y esperas atrás. Usa el patch. Ah, usa. Está la cajita. ¿Esa cajita es donde es? La encuerda está aquí. De oro. De oro. De oro. Me gustaría que... Si no, no es oro, lo voy a decir. Pero yo espero que la del arpe no será mejor. Yo creo que la del arpe no será mejor. Yo creo que la del arpe no será mejor que esa. No, creo que no. Un paraguay es mejor la de... Bueno, es que la otra vez, ¿cuánto fue de ataque? Dice, incremento por el ataque 65 adicional por cada 2 segundos. 20 segundos. ¿Sabes lo que me puedo comprar con las coins? Los guantes que tenés vos. Ah, sí, voy. No sé si compraré eso o la culia. Yo preferiría los guantes. Es que la culia es muy importante para ti. ¿Sí? Si, bastante diría. Pues dependiendo. Si te falta mucho hit, pues si. Oye, aquí cuaren me va a matar. Esa guay me va a matar. Esa guay me va a matar a poco. Hay que acercarse un poquito para ese. Pelea con la pet. Pelea con la pet. Ah, sí. Se murió, se murió. Se murió. Corre, huevo. Se murió, se murió. Se murió, se murió. Se murió, se murió. La tiró mi pet. La embelezo, la embelezo. Casi me muero yo. Y la cajita son 650 de poder de ataque. Y la cajita son 650 de poder de ataque. Se murió. Si te creería. Son 650 de AP en 10 segundos, imagínate. Y dura 20 segundos. O sea, son 10 segundos con 650 de poder de ataque. Son mucho. ¿Cuánto brujos hay? Bogotico, tienes que mandar a la pet. Y antes de que la pet le pee. Ya mandala de vuelta para acá. Viene más rápido. Venga, yo lo hago con mi... Yo le hacerlo con mi... Con mi sucubira. Yo le digo, yo le digo, yo le pido. Yo le pido esa... ¿Porque tengo doble, doble, doble piebre o eso? Corre, corre, corre. ¿De verdad? Tengo... Ah, yo le estoy... Siempre hice cuestión una Sousa. Y esto de uno para mi, no. Pero no, no, no. No, no, no. El Z acumula, tan chingando. Hay una calle encima de la otra y de esa por ejemplo No hay una cosa que cuidan, no hay una cosa que... No hay una cosa que caigan las botas, loco Si, es un paladín Un plagadín Un plagadín Mira, yo mando a la pet, ¿van a matarlos de lado? Si Hay que matar todo Espere, espere, llevando la... La maraca Ahí va Dios Pero... Sobrevivirá No Arca a los aladines Ahora es que me morí Es más fácil de hacer yo un charcito Si, es más fácil tirar un charcito yo Si no es más fácil tirar un charcito yo ¿Y la tiro atrás? Espera Popotito Vení Popo Vení Popo No gastes tu vida ahí No te desartifices Y este es más chingo Yo confío Esa madre que me volvió pero es que estaba muy lejos Al el tiempo que gasté Ahí va, ahí va, ahí va ¡Corre! ¡Corre! Han puleado a dos encima, chingados a dos Sí, muy bien Uy, esto mete en Gini Ojalá el que está allá al ladito ese Sí, ojalá ¿Pule el de allá? Dale, dale Sí, se impulea Ese, ese voy Aquí va ¡Corre! ¡Corre! Ahí está bueno Si este va a pull, me gustó Ah, tío, de hecho chistoso Le da a un brujo frío ¡Corre! 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 Aquí va a dar el mejor de contraste a mí Aquí tiene el mickey Yo confío Va quedando la diva Y ya no pierdo el Shards Como creí que me iba a tocar el tercer Shards Bueno, mal que se me pidieron party muchos maos también Que no es un encounter esta parte Aquí van a llegar muchos, yo no les digo Como que todo es pack de A No debería Yo estoy viendo Y a esta ¿A cuál, a cuál? A esa A esa, a esa A ver si viene salita Rapuna está el boss Hasta los del lado Sería muy chistoso Que vuelva a conocer Un poquito Un poquito más cerca Si, ahí va Venganos para acá No, se va a morir Dale, chulo Me a morir No No, no No, no, no A ver Es que esa huela re rápida Tráelo, tráelo para acá Uy, pero si me mató el bichito Ahora si Si, si Ya todo ahora Corta Prey Me va a regalar un escudo el bichito Así viene por mi Feo ¡Corre! 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 ¡No mueras, diablillo! ¡No! ¡No mueras, diablillo! ¡Noooo! ¡Mamá! ¡No mueras! ¡Oh! ¡ το baje rato! ¡No mueras! ¡Garón! ... ... ... Y ahora pulió el bot Me esperé en un gallito que regenere el maná Que va a tirar... Ineroid Debería el bot pulirse solo en realidad después de un tiempo Cambialo a un chamán un ratito No, esto es re bien Avicen para tirarle el diablillo Tráelo, pero tráiganlo acá atrás que está... Tráelo Pero... Tráiganlo acá atrás que está el pelado Si, de hecho WTF Lo que llega el boss Cierra, está muy lejos Igual lo podría puliar solo eh Corre No, no te pego el diablillo Okay no le pego el diablillo Pegalo para atrás No, para el carbo de estanque. No recuerda que le han hecho un ejemplo. Quiere a Sirvo, si me puede. Quiere a Sirvo. ¿Quiere a Sirvo? 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 No pega, pues. Da susto con ese... Que viene. Cuidadita. No puedo levantar el otro. No puedo levantarle. No puedo levantarle. Se lo reventó. Es tu trabajo diablillo, gracias Esas pantalolas son muy buenas Son muy buenas Esas pantalolas Las tengas de de Es de chiquito Nada, no fue eso Lo agarraron muy adelante Y los hilders Tenian que cularle más ¿Ya se robaron las pociones que van de esta edición? Si Muy bien Inmolite Oh, eso me sirve Inmolite Échate pa'ca Y si mejor vamos por las otras voces que son más fáciles No, si, vamos igual Es menos estresante venir por acá Inmolite Grado 8 ¿Yo cuál tengo? Grado 7 Bueno Nice Voy por acá al fin ¿Qué te falta, Aflid? No, go Tira tu coto Se puede asustar, se puede asustar Tiene tu un DM A ver si me mueve A ver eso ni Nicolás Voy a lanzar Eso es un différence uh Está cerrado eh aach uh uuuh M- analysts preguntarle por mí a ver a ver Ai le cayo la capi de acá, na esta de la reputación de chile con la Q40 ¿no es cierto? no se pierde randados 100.000 yo creo que ustedes mata un bichito hay que hacer un cacho yo también me falta para ser reverente hay, hay, hay hay, 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 hay hay, 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 hay vengan a matar esta mirada ¿que era en alemana? la puta, caen las gotas, la puta madre la puta, la puta madre la puta madre la puta madre la puta madre que tristeza aplique uso mejor dice que ninguna de las dos dice que el soul el soul el soul el soul harabaster dice que que triste que triste pero uno no, uno cuánto necesita afric? como catorce catorce? catorce catorce yo tengo tengo ocho aprovecha de comprarse el lamentario aunque esta barato cuanto esta? catorce creo que esta ahora quince por ahí lamentario quince quince quince, 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 quince quince oh, yo le ha detarido el agua hasta que cuarentena haga todo WL quince nooo, mira que no mandaron a uno ya va a detrar veñita aaa en alemán, awestari no 3 grados a lo que yo creo que esto como marica de verdad no le eso es tu misión walter de cabeza tan feliz ya yo le tiro y la tránsula y es que nueve monedas arreo baratas también decí que no me la compré yo como ciertos petes armé a oro miller son como 500 g ahora una drakefan, no es nada no es nada, si no se, yo opino que la drakefan está sobrevalorada la que está sobrevalorada la curia osea para orco para orco no tanto no, no, no necesito el orco yo me he dado cuenta que lo que el server sabe que no sirve lo pone barato cuando sale por primera vez en la tienda por ejemplo la curia valía cuando salió la que la drakefan estaba barata porque solo aporta el el que? el ap el ap ella no había valido tan barata eh, comiense una derecha vanagro ya estoy jugando quedando 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 despegada que es no, el master loo ooooo nooo como te digo trusco ooo noo ooo nooo oooo nooo ooo nooo oooo nooo ooo ooo nooo Eh, ¿qué es esto que irá allí ante el niggito? Vamos a lo tiralo, no mentiras Uy, ese casco amigo, me re sirve ¿Esto se ve el zanque? ¿Sí? Es buenazo, se ve Ahora me linché todo amigo, no rolé nada con el gente ¿Sabía que el TBS vamos a seguir haciendo ACO20? ¿En serio? ¿Así no nos sirva nada? ¿Por qué? Porque los voces votan unas insignias que llaman insignias de justicia Unas champitas Y las champitas sirven para uno ir a Shatrat y intercambiarlas por guía, que nos va a servir ¿Shatrat? Lo mismo que hacer Zulgurú, todos los voces van a votar Shatrat ¿Qué pasa, Zulgurú? Bueno ¿Zulgurú? Compartito, ¿necesabas el multishot? Eh, no, ya lo tengo, próximo me lo regalé Listo, oro para mí ¿Quién reservó el anillo? Creo que lo vi reservado también ¿Quién reservó ese anillo? No lo resultó nadie A mí se me olvidó que yo me olvido a ocasiones Whisky Ah, no, este no es llegar a ser robux XT ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué están? No hay que ir a eso Identifica, trae Uh, flash Eh, Popotito Te toca Pulear Ya Espera, para, para, para ¿Qué te falta? Terminó rolear Sí, acá vamos a pulear con DM DJ Nadie acá ¿Alguien dice ese? Esta es la última Trae científica Está muy juntita Un rock y una piedrita ¿Por qué? Sobba No tengo materiales también Ah, mire, viene uno Hola, 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 hola Espere, espere, espere Espere, espere Si, puleamos del rincón Ese que tiene boduma Si Nos vamos a pulear del rincón Si, venga, venga Del rincón Oh, esta plata me la pude enviar de una vez Yo no sabia Que genial Ya, ¿puleo o no? Que hago, que hago Venga, venga, venga Todos se saquen Ah, pero ese bicho me Me devuelve el daño El bicho me devuelve el daño Hay un leproso El leíle Estaba pegando todos los healers ¿Leproso? El leíle El leíle El leíle No, se saquearon No, muévanse Corran No, te van a morir todos Uh... Lo aviciaron ¿Pero qué? Esa bicha me hizo Esa bicha me hizo la moral y vea Uy... Tienen que esperar que nos taquemos todos para pulearnos El leíle Mándate la orden de stackear cofa El ray warning Te dije a mí Pero papeal así Te guardas como... Spirit move De trozco Así El leíle 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 Wtf El leíle El leíle El leíle A ver Niños Los Encomendó !!!!!! Encomendó Yo lo dije Si, la verdad es que si Hay que admitirlo Bueno Se le fue la luz creo Jajaja 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 Amigo, vayan de acá, ahora mi odio es Aguil del Orto Me hicieron latino, mira Ni los gringos se salvan bien Ni los gringos se salvan bien ¿NF Gartel está viendo si es que Que era un... Osea si de ahí uno es que era mal de un daño Podemos darle un trail a Ozylian Con los shield, bueno Creo Es estanqueable Si, che Que oso, el oso de una puta Jajaja Puede, trae la Nare Sanare Y lo hacen, bueno, un healer man Que es el problema Aquí si hace falta healer Yo creo que Hay fe en Kanox Si es cosa de mirar alrededor Y ver donde pararse Y listo Hay fe, hay fe Por tanque la hace ¿Qué? Siempre cuando el Tonen estén siempre Puesto Eh. Vamo 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 No, no, tirate de cabeza Yo, 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 yo voy Hasta los healers tienen que saquear Jajaja Santer Healer Healer, corredete Se vienen justo caminando a otro, necesito para acá Y ese mago Me voy Corre Ay Quieto, leproso, no Wow, ese no sabe bien Quieto No 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 Amigo, alejense Amigo sigue ahí al lado de los healers, boludo Yo No No Desculpe No 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 ¿Qué? 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 ¡Una oscurita, una oscurita! ¡Más pobre! ¡No te estamos buscando un montón! ¡No me miras! ¡No! ¡No, muerto! ¡No, no! ¡Con miedo! ¡No, pégale! ¡Carol, pégale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No quiero llegar!! ¡No! ¡No, nobody diga que quiere que quiera destruir! ¡critades! ¡Ah, Midios! ¡Berez! ¡You sort Gracias, ¡en tu goza, wee- ¡ady работать! ¿Lo siento? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿No te acerques? No, nada. Soy cero. Trasko es muerto. Si. ¿Quién es Rakeni? Es Aflíkne. Aflíkne. Mr Aflíkne. Trasko... ¿Qué es su personaje? Trasko. No, no. Trasko es muerto. Trasko es muerto. Trasko es muerto. Viene para acá. Venga para atrás. Ah... Disculpen todos para acá. Ahí se está viendo ese. Ahí se está viendo ese. Ojalá no. Dios mío, Dios mío. No. No, no. 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 No, no. No. para acá sí, para acá así quería decir ¿qué tenemos que hacer cuando tiene Thunder Club y Metalito? cortear pa corta Zuck 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 esas son las mecánicas clásicas Zuck Zuck de una pa así hasta una Pornic Crusade tiene varias mecánicas Zuck 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 ya cambia lo más probable en Warmbade Zuck 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 cuando llegamos a LK Zuck 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 corto metemos 50 magos fuego en TBC corto el que se muere el que se muere va a lutear si amigo corto el que no lleva inviscot va a lutear el que no lleva inviscot el que se muere va a lutear la otra mira al nabar la otra ¿sí? ¿sí? no, una cuadrilla la experiencia clásica ¿qué pasó? ¿qué pasó? dale sumonea a Joaquín al brujo ¿quién sumonea? a Zulbuy 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 ¿sí? WALTER dead WALTER 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 Where is the WALTER dead dead WALTER 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 الدINK drinking Walter hizo el atroco WALTER 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 I'm dead WALTER Uff, cuanta conexión De ahí viene nuestro... Tu eres Memnaraj Yo creo que viene el perro, eh Ahí están Memnaraj también, en el Stratos con... Un ratón ¡Ay, corre! Creo que... no tenemos tanque ¿Vamos? Alecano Sí, sí Bueno, vamos Sí, tirate de cabeza, papá Bueno, vamos, vamos Yo se los traigo acá Corta Hay uno con plaga acá ¡Chulo, leproso! ¡Corran, corran, corran! ¡Plota! ¡Corran, corran! ¡Mátelos, cagones! ¡No! ¡Está loco! ¡Ah! ¡Hay un otro perro! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, voy a cubrir! ¡No! ¡Están re locos! ¡Gracias! ¡Júntanse! 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 ¡Pero vale nada, amigo! ¡Te van a ir todos, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío Bueno, pero sobreviví Ahora entiendo atroz conmigo, con razón no quiere jugar ¿Qué onda esta Nari? Se pegó No puede ser Uy, esto hizo pasar todo en 5 segundos Ah, lo mataron, muy bien Dios Lo matamos, Nari Me alcancé a... Bien, bien, bien Yo le alcancé a colocar la... Southstone a... Sanare Por si das fly Si, ahí la tengo Me alcancé a tocarla No lo más Thank you Mamita que ni... Se fue un healer a mí ¿Dónde fue? Se conectó al Ria Me dio una mala impresión al Ria que recluté ¿Qué tal? Pero en el primer WIP eso fue Desde 2, Walter ya murió y... Rackering tanqué Dale, Afri Tanqué ¿Dónde da? Al Gato Al Gato Lo único que nos va a servir en Osirian, eh Para ir a buscar la... La piedra Le enteran Demasiado Ahí... Me ha vuelto el Ratatín ¿Fueltas que dale o Fueltatán? ¿Qué le falta las dos? ¿Fueltas las dos? Me preguntó Ratatín si... Estaba reservada la cabeza ¿Fueltas las dos? Eh... Si, tiene unos alfretos Y bueno, le dejamos... Sobrecheada la fuente O que te diga y lo agrega, gente Y puede ser, corta Venga, a curarnos Venga, a curarnos ¿Nos falta un perro? ¿O no fue? Falta todo, acá nos faltan como... Ah, mira, hay un... Ah, y andamos limpiando mientras, amigo Corta Eh... Invítalo a Diego de Bug Ahí te escribo Un mago 13 DPS, amigo Y... ¿no nos falta uno? Nos falta un Heller y un Tank Invítalo a Ratatín, ¿no? Vétalo a Ratatín Va Oh... Ah, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Vamos Todos juntos ¿Queda uno solo o quedan dos? Queda uno Mira, vamos, amigo Corta No se tiran de uno Vienen que ven todos acá Que venga uno Están limpiando ahí atrás Que venga uno Será que es Rimonent? ¿Ven que ven? ¿Ven que ven? ¿Ven que ven? ¿Ven? A ver, la reserva este Igual ching Digo ratatín Chaman... Res... ¿Qué carajos vería la cabeza? No sé No sé Yo... Ah... Ahí le pregunto si quiere la cabeza Eh... Chorimo quiere la cabeza ¿Nadie más? Chorimo... Hasta yo también Ah, está... Está el Lotus, amigo Traigan al Lotus Chorimo, ¿me tiro? Sí, la cabeza Listo Tirate cabeza Acá no, corta, amigo Vamos todos juntos, ¿no? Re cagón ¿Para qué te dan de me, pula? ¿En serio? ¿Por qué? Se tiran de una sinmigo, ¿no? ¿Miller se tiró de una? Está bien Elish Sí, me gusta la gente Sub, sub Abrazo Va a explotar, va a explotar Borran 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 No va bien Borran Un abrazo pa... Camila Un abrazo pa... Cientifica Un abrazo pa Banco Banco, espera... ¿Un DPS de cualquiera, o qué? ¿Qué está haciendo el streaming, bro? Eh... El... 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 Le... Let's... Los... El... 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 Siempre Yo pongo los tres amigo, corta Si, si, por la duda Estoy crítico, ahí tienes Yeah, that's it ¿Para qué pones un mago, guachín? Mages, por favor, decurs fast Uh, perdón Reflexion, drop, please Reflexion Oh, encima se fue el otro guachín que estaba buckeando Tengo que ir a comprar Ahí vengo No hay someone Y bueno, raid off nomás Ismael Ismael Jajajajaja Jajajajajajaja O la puta madre Halo, halo ¿Ya? ¿Me hablan? ¿No? ¿Para dónde? Hehehehe, es que estaba... Agraduando esto Mío sueño, no lo puedo creer Yeah Es legal Bueno Vélix, ponete a buscar cristales conmigo Ágale, ágale ¿Que tengo que hacer porque sufre cristales? ¿De que manera? Los que están lejitos y ya. Si. Enmuntura. O sea, al principio puede ser. Voy a clickar ese cristal que está muy lejos. Al principio, claro, puede ser hasta que toque la primera cristal. Después doy a patita. Summon, summon. Summon, llame. No hay charts. ¿Y qué? Si, están aquí. Te influjé. Bueno, amigos, son tú unos putos acá. Ya, ya, ya. No se aguantan, no se aguantan wepear. Cierto. Uff. ¿Qué onda acá? Otros que se los tanquean con escudo. No quiero ver el TBC wepeando miles de veces. Bueno, el TBC. Ahora en LK no se, no se, no se wepean. En TBC sí. La gente que nos enseña a hacer mecánica y así va a morir. En Wunduar, men. Te vamos a morir a infinitas veces. Para matar a Kaltas va a ser difícil matar a Lady Bash. Va a ser difícil. De hecho, las mecánicas de Garazán no todos son lo que no se ven. Uh, Garazán, taram, terrible. Debo que iba a meter, no sé por qué. Yo solamente le veo el complico con todos los vocecitos que hay en donde... En el coso de la serpiente, donde está Lady Bash. Hay harto voz que necesita mecánica. O sea, decíle lo del software, men. No sé, era chupa. Adelante. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Diego, Diego Debug... Hay que traerlo también, ¿no? Punta en Diego. Voy a mover esto, más al fondo, permiso Au Ay, qué calor que está haciendo por acá Oigan, no lo voy a jugar a él en ring Dale, piedra de res acá, no Sí, sí, ese sí, porque es el único Ah, Diego, ¿qué? Ya lo sumo, Diego, espérame No lo encuentro Ahí Llegó, ahí Llegó Pégate un escudo porque te va a culear, Canog, me parece Bueno, con escudo siempre Y bueno, cuando quiera uno más El grupo este es el que le reserve los pantalones ¿A flex? Sí ¿Puedes ponerme en grupo 1? Sí Oh sí, los Chami dejándolo con el tanque Necesitamos 2 de groundwing totalmente, hermano Messi, déjame dar las cosas, Bachín, no te van looteo Y puedes poner otro melee en grupo 1 Si el mage puede ir a grupo 3 o 4 Sí Sí Necesitamos 1 de fury A ver cómo sale esto Espérame un segundito, ¿sí? Espérame un segundito Gracias Vamos Estamos, vamos, estamos Ah, yo, eh Mira, si me decís cuándo tocar el cristal, lo hago No, no, vamos, yo hay Doom Porque si sé que tengo que ir a tocar los cristales y todo eso Es fácil, tenés que tocar los cristales más lejos hasta que aparezcan Bueno, bueno Pues yo hay Doom Ah, ya, hasta que aparezcan en el centro O sea, lo vas a hacer es que no puedo ir Es un poquito y yo me quedo pegando, hermano Me quedate pegando Sí, ya, pegamos Va a faltar caster aquí Por eso están yendo esos dos Porque no hacen prácticamente nada ¡Pinche! Sí Confirmo Carlos, veo, amigo Este es mi voz No, Carlos, mándate cabeza, guachín Falta Doom Falta Doom Este Doom, amigo Ya Vas looteado nomás, eh ¿Qué fue? ¿O le damos así? Le damos así, amigo Está bien Que va a gritear cristal nomás Lo malo es que No, está bien, está bien Go, go, go ¿Yo me voy para la izquierda o qué? Yo cliqueo los cristales cuando están No, no, de peso Bueno No, el activar el cristal con el boss Lo tiene que ver Canuck Bueno Voy para allá Tranquilo con el agro al principio Estoy con el escudo Y que no peguen, ¿no? No, no peguen, Diego Dale Canuck ¡Hala mierda! Grande Sí, pegamos Te rajaste, de hecho Corre Oh, compártelo Por acá no hay cristales Corre, sigue, corre, corre Para acá No peguen, Dave, no vean Ah, acá salió uno Y acá salió el mejor No, acá, acá Dale Magos Díganme dónde ir, díganme Dónde, dónde Cliquealo, si está muy lejos Acá hay uno, acá hay uno Sí, aquí va ese Cliquea ese Cliquea ese No, ese no No, no El que está con el boss Díganlo, lo subúcanlo solamente porque va Bueno A ver, le queda ahí Amigo, pegué una barbaridad, ¿o no? Hay otro atrás, ¿no? Hay otro que existirán Sí, ahí atrás Afle, hay uno al lado, ¿sí lo ves? Cuatro Tres 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 Aquí salió uno re lejos, vealo Actívalo, actívalo Salió una gana, loma de la izquierda Voy para allá, voy para allá La realidad está de la izquierda No, pero activamos, es que es eso el horror de... Ah, pues, es el mismo que estamos mirando Aquí 700 segundos Actívalo, actívalo ¿Dónde está el... Ah, cojo Está llegando, todavía no ¿Lo activó? 20 segundos No, todavía no Todavía no, o no Ya lo activé 15 No, bueno Por acá no hay nada, ¿eh? 10 Acá hay otro, acá hay otro Acá, acá trago usted, hay otro Alguien lo activó, ¿no? Acá, acá, acá No sé quién lo activó Mira la estrella Mirame este Mirame Acá hay otro, acá hay otro Acá, ¿dónde está la estrella? Ah, muchachas, ¿se puede? Uy, qué onda, me dióla Aquí no hay nada 30 segundos Acá hay uno, acá hay uno Acá hay clickeado 30 segundos Vamos chicos, metan de PS Hay otro abajo derecho tuyo, véanlo Ahí está ese Los líneas, los líneas Siete segundos falta, ¿no? Sonaré Bien ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay otro, chicos? Acá hay otro Acá, acá, acá ¿Dónde está? Acá, acá, acá ¿Dónde está? Cúrame Pongan el totem, te arriba Ponen el totem, derribador Por eso Och, ocho segundos Miller tanquea Sucsus, reglen en todo lugar Sucsus Sucsus Ah, con este cristal lo hacen Vení, Miller, vení, vení para atrás Vení para atrás, Miller Ahí está Ahí está Buena Morrachos. Perstrafe... Perstrafe... Mira, este hombre no le gusta el p... Poliere, la puta madre Buena, chico No, por bien, muchacho. Pensé que no caía Ey... Wulia... Fue re fácil Fue re fácil, eh ¿Y ahora qué hacemos? Jajaja Papi, gracias a los... Oh, qué buena capa Nooo, mira esa capa, me re sirve Tremenda capa Wow, uva mio, ese casco está en huevo dentro ¿Y ese casco? Ese casco es bueno Upa, ese casco también me sirve ¡Aquí todo, guachines! Tengo que rolear La puta madre No, el casco es mío Y no hay otro tanque, así que literalmente no hay otro tanque Se llevó todo Se llevó todo ¡Para que no tengo espacio! Cuidate todo eso vos Ven a la puerta, ven No, esto es alien ¿Pero el tanque es del agua? Sí, es canon Ahora tenemos opta Trae whisky ¿Qué otro guarda usa poner la capa de opta? Pásame eso Dame trae whisky ¿El Serpent Sting te sirve, Popotito? Ya lo tengo, gracias Ok Eh, dame entrada de Ganok Me falta el casco Yo tengo dos cosas, eh, tengo la capa y el casco Ah, bueno ¿Dónde estás? Baxter Dale cartel Ah, pero no hay otro Sí, hay otro Sí, hay otro Está deberían, pero... No sé Medio Ladri está acá, Pacanok Te sirven DPS acá, Pacanok Mejor que la TIC que tenés O sea, si tiene que ir full DPS O sea, full tankers Está muy bueno Y eso era todo Y eso era todo Puerta Ahí está Eh, y la cabeza? Vamos por otro jefe ¿Eh? La cabeza creo que no la puedo, tía La puta madre ¿Sale Zulhu? No sé quién se... ¿Quién se ganó la cabeza, eh? No sé No, tiene... Ah, la tiene Yorima Yorima Sí Sí, díganle No, Afli, tú puedes No, eres chavo, amigo Te tiene que enojar contigo, no conmigo, eh Sí, decile, amigo Y la mujer es que lo metí Anyways Ahí te va a escribir Dale, dale Dale, Yori No Jajaja No me sé Deja Oh 55 Un купeste Ay, dale Cuanto U styles Al no No Bras No Mirad yo me lo he hecho es... eh... trae a la... trae a la... eh... trae a ratatín y hay que pedo, buleo yo ok, chicos, buenas noches buenas noches ¿qué se fue? ah, me ha perdonado todavía, boludo te re enojó te re enojó pero ¿quién ganó? de hecho de hecho la culpa es esta, Walter, amigo ¿dónde está todo? sí que he dormido thanks you fuck at me, me pos ¿en serio? sí bueno, hay que seguir nomás literal, esa cae, cae de todos los... de los... de los runs, amigo está trolleando el shurima, ¿no? ¿cuántos pj? ya te caes, acá no sí, no te caes alta traidad el shurima que está llorando y es gringo, hola jajaja jajaja du, du, du y es que era un género jajaja masión No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Merecido, mire, 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 lo del collar No, igual, en este color Miren cómo es Está costando tomar la groga Ay, pensé, solo reservo el libro para... para tomar el capítulo Me voy a decir un warrior, amigo, voy a venir a reservar el libro en todas las rooms Así me hago otra Qué ratón Vendí a todos los libros Vendí a todos los libros, corto Y con el gol... Ay, igual, voy a empezar a darle nita a los libros como un perro Para ver No, mala idea, ¿no? No, no, ya sé que tenés todo por botito Con los libros De golpe de herói que te hace una buena plata, ¿vale? Estoy seguro que te lo compro Miller, sacrificás el libro, lo vendés y te compras la Drake Frank Pensalo, Miller Ya, pulido, pulido, pulido Aparte, si sale el libro se lo tenemos que dar al tanque, ¿verdad? Agárame A mí me falta uno, hermano El de poder de ataque No sé, amigo, la primera run que vine Cayeron los dos de barrio Y los revendí, por eso me compré Ah, qué hijo de ver Hacete un par de cortes Lo querías hacer Corta Eso le pasó a Trosco por no venir, amigo Ahí están las arenas que Se fumó el otro día Nah, para mí, Trosco Con Trosco, voy peado FAC 12 Sí Bueno, acá... Curien al que se lleve el agro, amigo Falta uno Y después... Falta uno, amigo Y después... Y después... Y DOOM Como se fue, tío, amigo Y DOOM me está FK, ¿de nuevo? Digo, amigo Lo van looteo, amigo, ¿eh? No importa que sea DOOM Viste, amigo, cuando... Cuando no está Trosco, la gente juega mejor, eh ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es así Impactos Viene el que estafa de acá ¿Está LED? Voy a pulgar ¿Está LED, Bellish y Eren está recogida, amigo? No, pará, Karo, pará, pará ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Calvete, por favor Violet Sí, salió En... En el respondido ¡Ah! Decirle yo el lado... El lado... ¡Grigo de mierda! Bueno, ¿puleo o no pulleo? No, ahí vino toalete, sí, polea nomás Bueno, para ver, recheck Voy a cenar esta, si no me puedo olvidar 5, 4, 3, 2, 1 Listo, bueno Hice toda tu chamba Ya está, hice todo, me voy a jubilar Ando el bow Ahí, ahí Uff, ¿qué onda? Maten al largo, maten al largo ¿Qué onda, Dumb está ahí con el caballo, mirá? Nos metió a Village que estaba cerca ¿Cagamos? Claro que se tomó a la tela, no Ah, no, está lo mismo ¿Cuándo baja esta cosa? Ya está abajo, Kano Kano murió a mil, era mío Ahí está Ahí no, Dumb Uy, ahí abajo, ¿culeo? Uy, paren, paren No peguen, no peguen, déjenme tomar el agro, culio No peguen, déjenme tomar el agro, culio No puedo generar agro No siguen, culo, del agro Suf, 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 espé Mate Déjenme generar agro, por favor Si, no, no, no tenás Mate, no tenás Trabajo Está mal Pares El chifo del palma Oh, no Vamo donde se puede, vamo Llega, bichito, larva, larva Uhhh, no No, no pega a nadie eso Magal, vete a los bichitos culio Se ven los cumbios los hellers Vete a los bichos, oyeme Tira tu silbo No, tampoco hago milagros culio No, me metí otra de larvas Vamos, peen, peen Igual la haces, igual la haces Vamos, 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 que se pueden Vamos, curas Vamos, maten los hearts Le queda 60 acá Vamos, vamos, curame El último esfuerzo Listo ¿Y al chivo Volcano? ¿Cuál chivo? Ya lo tiré hace rato Nada, muy peca No Yo nunca te dije que le tiré A mi tío Lo tiré en el jefe palomo, culio Sí, lo tiré Lo tiré a Toledo Había que hacer caso al chivo que está diciendo Guayde que no No hay que esperar al lag No hay que pagar a volver a mí No hay que pagar a volver a mí Parece que necesitamos dos tanques, boludo Es mucho el agarrar los A, el jefe Sí, sí, sí Acá se necesitan dos tanques, sí, sí Dos A, dos tanques O no sé si alguno quiere pasar ese tanque Y me ayudan eso Lo que pasó es que en fase 2 No dejaron de ser BPS Y al tanque le costó generar agro Sí No, no, o sea, también, pero Rehibieron todos los bichitos Ese, lo amarillo Lo cogieron Los que están en el alcalde cagando Intente reserva y así que Así que eres la drag fan, Miller Voy a tanquear, guachín Si yo fuera GM Me daría a Gele Affle Affle, ¿tiraste inner bait? Sí Yo, yo, yo me estoy haciendo un Un warrior, el nivel 42 Lo voy a hacer tanque Y voy a tanquear aquí, esperando Ahí es el menor de este amigo, Trosco se va a la mierda Vale Yo tanqueé avance, hace Era paladino Si, pasaste al tanque, guachín Hacé la corte Si, si, si Llegué hasta Fase 3 De Black Temple Y no pude pasar de eso Falta gente Que Black Temple es muy largo, guachín Si, me costó una banda esta mar Va todo Los adds, el jefe Es una maratón Pero es bacán Me gustan mucho las raids de... Eso sí WTF WTF Ahí somos citados Depende de cuantos G estemos hablando Tengo... 14 El código 3 Jajaja Yo te... Yo te sumoneo ¿Necesitas? Si Pero bueno No bueno Estamos atrapados aquí al principio Mi compadre en ese En cuanto porcentaje... Baja... En cuanto porcentaje... Baja... El jefe Tiene ni idea Este... Recuperar Para estar atento a eso Baja bastante rápido, si No te importa No te importa Que anda llorando ahora el shurima Oye el shurima se salio a la build No... Oye... Lo guardia por disco, no, amigo Por pete De repente rodea mejor Messi, esta es toda tu culpa Messi, eh Toda culpa de Messi Toda culpa de Messi Bueno, igual no sé si Chorima tenía Reservado la cabeza Tenía reservado Pero el que venía Tenía la cacha, ¿no? Ah, ya, pero le preguntaron Igual a Chorima si le parecía eso, ¿no? O se lo pasaron por el... Lo que pasa es que se nos fueron todos nuestros healers Necesitábamos un healer, no era de R.O. Sí, sí, sí Ah, el Chorima era healer, concha de tu mano Ya yo me he dado un healer Ahora todos quieren seguir Si me ayudan a subirlo, Dios, porque ni ahí hay que hacer Acceda a tu solo cosa No, tengo que buscar otra vez, amigo ¿Cómo trolean? ¡La puta madre! Eh... La segunda fase, tanquear o cerca la escalera Acá no Bueno Y los casters que se paran un poco más cerca la escalera Nadie mató ni a un bichito Literal Eso es culpa de Messi también Me pego Pobre Messi Ya Estoy listo Bueno, ¿quién me ha ayudado tan que lo sabe? ¿Messi? Sí, Messi A chambear, Messi Go, no más, amigo Me quiero ir a la mierda Bueno, bueno Dale, si cae igual Es otro huevo Sí Sí Sabe Es culpa de Doom que estaba FK, man ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Cuántos bolos tenemos? No, no, no. Se viene el arma. Uy, me stunearon. Estoy ya stuneado, ¿no? Y se te quitó la tontería. ¿Dónde está? Si no puedo cruzar. ¿Dónde está esto? Acá está. Viene el armita. Fase 2. Cuidado con el agro. Dejate de pegar. No peguen, no peguen, no peguen. Era mal que no había que pegar un poquito. Ahí está, tome agro. Atentos a los adds. Apúrenme, por favor. Tengo muchas adds encima. Tranquilo con el agro, Miller. Miller, tranquilo con el agro. Ven a la larva, ven a la larva, la larva. Maten los adds. Bien, peguen al jefe. Jueguen. Jale, Messi. Adds, adds. Están pegando a rangos. Para negar al piso más rangos. Larga, largo, nada. Atentos, Messi. Cuidado. Cúrame, cúrame, cúrame. Bien, gracias. Cuidado con el agro. Bien, listo. Buenísima. Muy fácilmente, jugada mía. Está muy fácil. Hacía falta yo. Había que baitear al jefe. Era por eso. ¿No hay que ir eso? No. No. Está feita. Está penquita. Dale, Messi. Te arregla de una medio. Eso. Haré el toalete. Uh. No lo tengo. Que rolea, hombre. Nah, hasta Narete te confeta el pecho. Me da igual. Ese botón no lo aprieto nunca. Está muy bien. Es muy bueno. ¿Pero te refiero? ¿Pero te refiero, hombre? ¿Qué niño era eso? ¿Qué onda estos bichos? Baja en arma ahora. Que no me recuerdo. Oh no. Den toda la vuelta, amigo. Es más rápido. Uy, qué impugnito. ¿Quién se los trababan? ¡Suscríbete al canal! no hay unos muertos, no pulean nos damos la vuelta? agarra la pasta al pie la vuelta, la vuelta bueno dale, damos la vuelta por el otro lado y que se murió va a agarrar, vamos a agarrar lo que era, nos íbamos a friar cero chamba nosotros ya estoy recolectando los 30 cositos que me pide en la montura la, 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 que es la cual de la montura ya empece es facilito, caro es lo que tengo yo como así, caro que los materiales que te piden para invocarla salen 350 cada uno, si son 3 si? yo tengo 2 como así? osea tu la puedes invocar por mi? pero eso no se te consume? ehh no uy tan chido uuuh entonces me ahorro esas lucas? es que no, me paga la alquilada no ah, esta mirando el sex ella metió, ella dijo que no me la va era que hace los puleo? uuuuuh, se me ha morido uy si, mi papá que flojera que flojera eh, afli y la cueza es larga? son hartas misiones? mmm, son como 5 pero la mayoria que te pide llevar material y nada mas se pide unos un par de cueros un par de shards un par de shards y... y un miller y la ultima que dices? si, si la ultima que ir a M a sumarle al boss y es dificil eh es bastante ok eh nosotros la hicimos con lastep y cubriamos como 6 veces para hacerla pero como asi les toca hacer osea un grupo de 5 normal es un boss bueno, después me maten esto así que de M a te es el north o cual? el west ooo 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 mirá si me te como proteja lo que pulleamos lo peces que pulleamos ¿Cuántos se fueron de esta Rival? ¿Cuatro? Está re corte, está re corte esta Rival también Bueno, un try, ¿eh? Un try no más, todo lo que nos puede ofrecer Toda la luz y toda la destitución Bueno, go, go, go Esto viene a uno, esto viene a uno El que vos quiera Tranqui, tranqui, estoy en el DPS Estoy generando ira Ahí está, ahora pego Nooo Uy, ¿qué pasó? Tiene la miedo, tiene la miedo Un Warlock No, no, son inmunes ¿Tiene inmunes? Ah, bueno Ponme No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Dale, ratatín No, no No, no Que buena raid ha sido Que buena raid Pero se hizo Pero se hizo Se hicieron raid Lo hicimos, es lo que cuenta Carrió el Kano también, sacó los huevos, ¿por qué? Si, bueno Heller también, va, bueno, DPS Thank you, Bellish está DPS Un poquito tarde, pero... Dijo un mango, Messi Dije que hay buenos de PC Por favor, no te vayas a la Guille, Messi No te ofendo Golpe de estado, afrígeme Kroko le hubiera chupado la pija a Yorisma mío, para que no se vaya Qué culiater Dale Miller y Pilyro, para cuando Hay un mago muerto, no sé dónde está No sé cómo lo dice, pero está adelante Puleo, eh Sí, algo Puleo, aquí Cragúe que... Miller y Miguel, si no tienes que ir a la cifuta al máximo En tu bello, ¿eh? Pues no me gustaría ver no vino Miller dos días y se murió la il jajajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja Pua, apareció un moment amigo Uy, que onda me mando, güey Anda defendiendo, Mamek No sé, ahí está, Mamek también Ahora no le puedo echar la culpa de 40 por prima, amigo Después Voy a derrubar Uff, peor en una anda Dispeléme en el veneno por ese peso acá, ¿no? Ah, el mago dice que se tiene que ir Ah, es reba, amigo Dale, intento Es como si el destino no quiere que hagamos este rayo, ¿no? Específicamente este boss Este boss no quieren que haga Creo que nadie quiere hacer este boss, ¿vale? Uy, si murió ¿Quién se murió a ganar? Lo anoteo, amigo, ¿quién fue? Cuidado que hay un bicho en el costado, ¿no? ¿Cómo se va a morir, amigo? Uy, qué sé, güey Qué puliaste Qué puliaste ¿Verdad que esto se fue? ¿Cuántos tiempo? Le volvemos la cabeza, güey Eh, amigo, le pido que se la vea esa rima Amigo, ¿cómo va a perder el...? ¿Cómo va a tirar un quinto, amigo? Es culpa, tonto Y después te pico a ti Jejeje Pero bueno Encima da un 23, güey Jajaja Para mí ese era, güey Para mí ese era, claro Ese no es que con rodados, es una merda Tengo que golpear de nuevo a este petón, amigo La puta madre Jajaja Bueno Vamos, ¿eh? Jajaja Vamos, no aguita Todo bien de maná Ah, sonar el elefante Vamos, no aguita Sí, sí Vamos, no aguita Tengo a mis officers Canog y Messi ¿Qué papilla no existe? No, voy a SOS Son mis nuevos officers Messi me trae gente, amigo Y me trae problemas Bueno, tira un... Ah, mano dura Balut Tira un Demepur Creo que ya está implementado, Bando Hasta que no lo juega nadie Sí Y que se muere es un pete, ¿eh? Cuidado con el huevo que le están pegando demasiado Cuidado con el huevo, cuidado con el huevo Tranqui, tranqui, tranqui Esperen que vengan Péguenle otro huevo Ahí está, PN, PN, PN Ahora sí, ahora sí PN, PN, PN Con odio Listo No hicimos nada de daño ¿Qué onda? Vamos a tener LAT, eh Cuidado con el huevo, cuidado con el huevo Tranqui con el huevo PN, PN, PN PN al huevo Bien, siguiente PN, PN No, no queremos No, no queremos Corre Messi, corre PN, 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 PN Nooo Pero qué Vení, vení Volvé a la X, Messi Vení a este 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 Ya morí, Messi Peleado Nooo El rampero en PN No, el rampero no No, el rampero no No, no PN esta PN, PN Acá hay uno Acá hay uno, acostado Sí Se está por romper Acá, acá, acá El cráneo Espere, no le peguen No le peguen Que de busca la mierda Y atrás no tiene idea Donde tiene que ir No, que onda No, que onda Amigo El... El... La quemadura de Berlusco Tengo que matar al huevo Acá en Luna La derecha Luna, 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 luna Luna, luna PN, PN, PN Bien, salió Bien, hijo Bien Uno Si Maten el sat Ratatín, tenés el agro Meten otro huevo Toma, Messi, me da el lastin Tiene este Venía a sufrir con vosotros, Messi Corre Corre Corre, corre, corre No, lo huyeron No, lo huyeron Ah, no Lo tiene... PN 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 A ver, para PN 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 Uy, se ha movido Se ha movido No Qué dergando acá Gente, buenas noches No se puede matar así No se puede matar así? No No Bueno, Conto como que... Que el... A ver, no es Conto como que sí, lo matamos Como que lo matamos El jefe se rindió ahora Ahora ya viste Viera hogar Terminamos la vuelta Terminamos la vuelta Ya está, muchachos Eh... ¿Algún factorado gris? Sí ¿El combate? ¿Se puede? Sí No, no, no Esperen, esperen Nos vamos a mandar a foto a otro Con esto Oye, en portal o algo Hasta mañana Que estén bien, muchachos Luego Uh-huh Descanse Mira, ahí se desbogueó Ahí se reinició Y yo voy a alejar y me voy a ir Sí Sale la portal aquí Bueno, muchachos No estaba fuerte, amigo Va a querer el chisme después Bueno, sale Zulgur Invíteme a la party ¡Sale Zulgur! No, yo te agarré el otro portal Se cansabidito, menos Esperame, pongo a vender todos Pongo a vender todos los libros estos Me voy a dormir A mí mismo más Ya, es el beneficio de ser raid Está bien, está bien Eh, dame un libro Afli Un libro, bachín Yo también, chambie acá Con los calces Y te darte tu recompensa Te darte tu casco y tu capa Y tu otra capa Bueno, ten razón Yo no me llevo un carajo amigo esta raid Los libros, ¿no? No hiciste nada Encima hiciste que Yorima se vaya Quizás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en día? ¿Qué clase de raid fue esta? Fue una buena raid Pasó de todo ¿Pasó de todo? Sí Se cortó la luz Ay, la puta va Emergencia. Ese equipo volvido Doom. Ah, fue buenísima. Salí con 14 de oro, volví con 16. Wow. Stock. Muy bueno. Ya, bueno. Volviste con 2 de oro más y... ...para reparar. Sí. Te vas a cobrar. Ah, puta madre, boludo. Qué raid curses. No, así me va a dar una gran y en sí. Tome, vayanse acá.